Música Buenas buenas buenas, escuchen gente Hacía rato que quería jugar a esta hueva El Cuphead Presión original sin DLC obviamente Free to play Steam verde por ahí Como dicen, cough, cough Estamos con una nueva partida Azul o rojo Vamos con el comunista Para que lo maten Un par de veces Oh, chan, chan, chan Cuphead Hace una vez un lugar Lugar mágico, llamativo O sea, llamada Llamado Isla Tintero En el que vivían dos hermanos Llamados Cuphead y Mookman Llevaban una vida tranquila Despreocupada Baja la atenta mirada Del anciano Tetera Es como el abuelo del Donkey Kong Un día los muchachos se alejaron de paseo de su casa Y a pesar de las advertencias del anciano Tetera Acabaron llegando a un mal barrio Y entrando en el casino del día Ah, la mierda Se meten más encima Mira la cara del rojo Allí Cuphead y Mookman Tuvieron una gran racha de suerte Jugando a los dados Por todas las cafeteras Éramos el rey dado No, ahí lo están Lo están maquinando Para que piensen que están ganándolo El ruin de actor del casino Estos muchachos no van a perder nunca Viste Qué buena racha Carcajeón recién llegado Los hermanos se quedaron boquiabiertos Era el mismísimo diablo Uh El, el diablo El propietario del casino ¿Qué les parecía si subieron la apuesta? Uh Si ganan una tirada más Todo el botín de mi casino será suyo Ah, la mierda Ah, la mierda Exclamó el diablo Jaja, naga Pero si pierden Me quedo con sus almas Uh Cuphead Cegado por su fortuna fácil O sea, por la fortuna fácil Asintió Agarró a los dados Para lanzar los diantres Cuphead No No, a mí no le puedo abrir Mugma Está todo ahí con miedo Está como Jujujú Consciente el peligro Pero ya era demasiado tarde Exacto Doble uno Río del diablo Dando pedadas en el suelo Perdieron Ah, perdieron Me traen las almas Los hermanos temblaron de miedo Mientras se cernía sobre ellos Bueno Hablando de esas almas Jaja Los hermanos suplicaron por su vida Tiene que haber una forma De compensar Jaja Unos kikos por ahí Hacer el kiko ¿Cuál es ese? ¿Querís saber? Quiero saber ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Eco los cómodos acá! ¡Oh! Jaja Murburó Mugma Sí, por favor, señor Añadeó Cuphead Tal vez la haya Respondió el diablo Mientras extraía un pergamino Tengo aquí una lista De mis deudores en fuga Junten sus almas Y es posible que los perdone Par de tazas Jaja Pata en la raja Ahora en marcha Gritó el diablo Echendo a patadas A los muchachos Sin educación alguna Tiene hasta la medianoche De mañana Para jugar Para capturar Todas alas ¿Mierda? ¿Con tiempo? De lo contrario Será yo quien Capture las suyas Cuphead Corre el terreno Asustado Asustado Y oyeron tan rápido Como pudieron Vamos Mugma Tenemos que encontrar La opción de tetera Él sabrá que hacer A la mierda Que se metieron Vaya lío en el que Se metieron muchachos Sé que no quieren Ser títeras del diablo Pero si se niegan No quieren ni imaginar Su destino Por ahora Dejan seguirle la corriente Consigan esos contratos Y más vale Que se preparen Para ensuciarse las manos Los amigos deudores No serán muy amables Obviamente De hecho Probablemente Se transformen En terribles bestias Están en esta poción Para que no No los usen De trapos Les otorgará Habilidades mágicas Y asombrosas Ahora vayan A mi escritorio Y usen El tintero místico Prepárense Para una buena pelea Art tutorial Agacharse A Para saltar Toca Toca por un salto corto Mantén Mantén Para un salto largo Ah Eh Esquivo con un revés Con el turbo Desciende Por una plataforma Ya Con el X Para disparar RB ¿Cuál es RB? Ah Este Claro que sí La chunto Golpe con desvío Presiona Salto en el aire Para anular O interactuar Con objetos De color rosa Esto también Aumentará El indicador De super Resucitar Revivir A tu amigo Muerto Realizando Debe Amigo Juego Con Algún NPC Ataque X Con la B Ah Un ataque Mejorado Que requiere Una carta En el indicador Superior Indicador Superior Ah Pero Ah Pero Una guaya Que baja Está ahí En la Parte baja Izquierda Recoge maneras Para comprar objetos En la tienda Exit Ah Eh Facilito el tutorial Jaja Como le dice Un barbón Por ahí Ah Que se ve bonito Equipar Tiro A Tiro B Super Amuleto Lista Eh No entiendo Que carajo De eso Pero bueno Jaja Esa manzanita Hola muchachos Parece que se metieron En un buen lío Eh Bueno Yo antes era igual Jaja Yo antes era Como tú decías Naruto Siempre me estaba Metiendo problemas Corriendo Saltando Disparando Pero ahora Prefiero salir A pasear E ir al cine Pero bueno Permítanme darles Una mano Tomen esto Recibiste Tres monedas De... Ah La mierda Es millonario ¿Qué es esto? Locura del bosque Preparar tu arma Ah no Prepar tu arma What? ¿Qué es esto? ¡Mirada! Ah la voz Seguí ¡Ah! Mierda Esa plantita es como la de planta versus zombie Mierda Eso bueno, se destruye Ah, pero es de la guaga rosada Supone que sea un saltito extra Bueno, la moneda está bien oculta No, conchetumare Mono culiao ¿Qué es esa guaya, güey? Nice ¿Cuántas monedas son por etapa? ¿Con 5 como la moneda de Yoshi? No No, pero está haciendo el super No, no se vale Ah, corre Son muchos bichos No, estaba casi terminando la etapa, güey Qué injusticia Nice Uh, pensé que me mataba ese bicho Yo pensé que haciendo el super Uno se volvió invulnerable o alguna hueva, ¿o no? Ya lo compré y me mató el bicho Bueno, me hizo daño, mejor dicho Ah, no, todavía no tengo Muere de mierda ¿El super se puede direccionar o no? ¿O solamente es para derecha e izquierda? A ver Ah, sí De hecho que se me pegan ellos Muere de mierda ¡No! ¡No! Ah, conchito madre Muere de culiao ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cuánto? Me muere como tres minutos ¿Dónde me mataron? Ah, no, un minuto y medio ¡No, no, 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 no! No, 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 no Ah, 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 ah Ah Qu hacer ¿Arcesto back? ¿No? Ah ¡No! Un minuto ¡Bicho con chido, Mari! ¡No! ¿Qué se me pegó, hermano? ¡Puta, no, eh! ¡Ah, no, no, no! y ahora te voy a ver hay de ver aquí tengo el super ya rosa a a a a a a a a a No tengo que hacer perfecto, si no, no No esta dificil, hay que tratar de hacerlo bien Desvíos, y como le hago un desvío a este güey